Bienvenidos al tema número 1, la estrategia. A continuación se presentan algunas definiciones. Según Rafael Martínez, la estrategia es la determinación de las metas y objetivos básicos a largo plazo. Implica el diseño de cursos de asignación de los recursos necesarios para alcanzar dichos objetivos y metas. Vicente Vidal-Climent hace referencia a David y Guttstein, quienes definen la estrategia en los siguientes términos. La estrategia es un patrón de decisiones coherentes, obtenida a partir de los análisis internos y externos de la organización, que da origen a las acciones que permitan alcanzar los objetivos planeados en función de los recursos. También se postula una forma de planificación a través de exploraciones creativas sobre los futuros, probable, posible y deseable, remarcando que el plan no debe intentar predecir sino prever, con base a esos múltiples escenarios, las diversas posibilidades de futuro. Según Fabio Gallego, la estrategia proporciona ciertos instrumentos que determinan la forma en que vamos a gestionar las situaciones a corto, mediano o largo plazo. La habilidad estratégica determina el enfoque que marca la acción, la línea de conducta que una persona, grupo o una organización diseña para un objetivo concreto o una misión específica. Si no tenemos claro qué estrategia debemos aplicar, nos convertimos en víctimas de un guión distorsionador. En suma, la estrategia permite dar respuesta en lugar de reaccionar, lo que significa que podemos probar nuestras fuerzas creativas, diseñar un plan de principio a fin. Tenemos que ser eficaces en un número determinado de situaciones, en una venta, una presentación personal, una entrevista de selección, entre otros. Conocer el arte de la estrategia es aprender el arte de la ventaja, sacar el potencial de las situaciones. Esto nos proporciona una sensación de poder cuando sentimos que podemos controlar nuestro plan, por pequeño que sea. Necesitamos, por lo tanto, ejercitarnos en el arte de la estrategia y podemos hacerlo. La capacidad estratégica tiene por objetivo eliminar el papel del azar en la búsqueda de oportunidades. El éxito no llega por casualidad. Como diría el doctor Ribeiro, es el fruto de una serie de decisiones más o menos estratégicas y con un propósito determinado y orientado a ocasionar un determinado impacto en su entorno.